La calle Valladolid es significativa porque conserva el nombre antiguo de la ciudad. Además es muy importante porque sobre ella están edificados el Honorable Ayuntamiento de Morelia, el Museo de Justicia, el Museo Regional Michoacano y posee unos hermosos portales. En España, en la ciudad de Valladolid, también existe una calle con el nombre de Morelia, lo que hermana a estas dos maravillosas urbes, fundadas ambas por españoles. La traza urbana de Morelia La villa fue establecida por Antonio de Godoy y el ararife Juan Ponce. La villa recibió el título de ciudad en 1545 y su escudo de armas en 1553. El desarrollo de la urbe fue difícil en sus primeras cuatro décadas, debido a que Páscuaro ostentaba el poder civil y era sede del obispado, gracias a la predilección que tenía el primer obispo de Michoacán, Don Vasco de Quiroga, por Páscuaro y su rechazo a que la nueva urbe ostentara los poderes de la provincia. Sin embargo, el 25 de diciembre de 1575, diez años después de la muerte de Don Vasco de Quiroga, se dispuso por cédula real el traslado de la justicia y el ayuntamiento de la provincia de Michoacán de Páscuaro a Valladolid. Cinco años después, en 1580, el obispo Juan de Medina Rincón formalizó el traslado de la sede de su diócesis de Páscuaro a Valladolid. Así que esta calle sigue ostentando el antiguo nombre de Morelia, el nombre de Valladolid, y en ella se puede respirar ese sabor vallisoletano. Esta es la casa de Don José María Morelos y Pavón, ilustre héroe de nuestra independencia, quien le da nombre a nuestra ciudad. Don José María Morelos compró esta casa en el año de 1802, a un costo de $1,839 pesos. Desgraciadamente no la pudo disfrutar, ya que poco tiempo después se incorporó a la gesta independentista, por lo que la vivienda quedó deshabitada hasta el término de la lucha contra los españoles. En 1933 la casa fue declarada Monumento Nacional, y en 1939 fue entregada al Instituto Nacional de Antropología e Historia, siendo habilitada como museo para honrar la memoria del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón. El actual Museo de Justicia, recinto que en la colonia albergó las casas consistoriales, alcaldía, en la intervención francesa fue el Colegio de San Rafael, al ser clausurado al Colegio de San Nicolás, y a finales del siglo XIX, al ser sede del Poder de Justicia del Estado, fue remodelado, dándole su actual fisonomía ecléctica, obra del ingeniero y varón belga Guillermo Pudón. Actualmente la sede del Poder Judicial del Estado se encuentra hacia el poniente de la ciudad, en un edificio que fue construido exprofeso para este fin. Este es pues el nuevo Palacio de Justicia del Estado José María Morelos y Pavón. Sobre esta misma calle, la calle de Valladolid, encontramos el Palacio Municipal, que es la sede del Poder Ejecutivo Municipal. Este edificio fue construido en 1781, donde se estableció inicialmente la oficina de renta del tabaco y factoría. Aquí fue donde el 19 de octubre de 1810, don Miguel Hidalgo redactó el Bando de Abolición de la Esclavitud en la Nueva España. Al consumarse la independencia, pasó a ser sede del gobierno del Estado. Más tarde, en 1846, don Melchoro Campo estableció su residencia ahí. Y él mismo logró que el gobierno federal lo cediera al Estado para que a partir de 1856 se convirtiera en el Palacio Municipal. El siglo XVIII también se caracterizó porque durante este siglo nacieron varios de los personajes que más tarde serían protagonistas de la independencia, como don José María Morelos, nacido en el año de 1765, y Josefa Ortiz de Domínguez en 1768. Esta espléndida casona, situada sobre la calle Corregidora, fue la casa donde vio la luz por vez primera el ilustre héroe de la independencia, don José María Morelos y Padrón. Esta es, pues, la casa natal de Morelos.